Para mí eso ha sido clave en mi formación y entiendo que para el resto de entrenadores es bueno ir cogiendo cositas que te gustan y desechar cosas que no te gustan. Me parece extraordinario que Valencia Basket sea capaz de organizar estos eventos y congregar tanta gente en cada una de las formaciones. Me parece excelente, me parece de un grandísimo nivel y da fe del nivel al que está el club a todos los niveles, tanto en cantera como en primer equipo. El lunes, a raíz del fallecimiento de Kobe O'Ryan, dedicamos 45 minutos a ejercicios de movimientos característicos suyos y lo que hemos hecho es reproducir ejercicios con movimientos suyos. Hace falta que el entrenador valenciano vaya subiendo el nivel y es una gran apuesta lo que está haciendo la alquería.